La vida y el triste final de Gilda Carrero Si Gilda Carrero hubiese nacido en los Estados Unidos, su imagen formaría parte de la industria de la moda. Su belleza sería conocida por la mayoría, como sucede con actrices emblemáticas de la televisión y el cine norteamericanos, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot o Elizabeth Montgomery. Pero en Venezuela el olvido es poderoso y cruel con las figuras del espectáculo. Fue una actriz venezolana de las populares novelas de televisión de los años 80, tales como Las Amazonas, El sol sale para todos, La heredera, La venganza y Julia, entre otras. En 1973 la organización de Miss Venezuela la invitó a participar en el certamen de belleza, representando al estado de Táchira. Ganó el cuarto lugar, lo que le permitió representar a Venezuela en el concurso Miss International en Japón, donde quedó entre las 15 mujeres más bellas del mundo. También participó en el reinado internacional del café en 1974, en el que resultó primera finalista. Cursó estudios en la Universidad de Santa María, donde obtuvo el título de licenciada en Administración de Empresas, luego ingresó al mundo del espectáculo. Debutó como actriz en el programa Patrulla 88 de la venezolana de televisión en 1975. Luego ingresó en las filas de Radio Caracas Televisión, realizando pequeños papeles como actriz dramática. Ese mismo año ingresó a Benevisión para representar un papel coprotagonista junto al actor Alberto Marín en la telenovela Emilia, de 1979, protagonizada por Elluz Peraza y Eduardo Serrano. Se popularizó con la frase de Mi Pucci, término con el que se refería en la trama de la telenovela Al hombre que amaba. Su primer papel protagonista fue en la telenovela Migaja, en ese mismo año. Por más de 10 años formó pareja de televisión con el actor Eduardo Serrano. La pareja junta lograba altos niveles de audiencia. En 1985 la actriz conoció al empresario portugués venezolano, Juan Fernández, con quien posteriormente se casaría. Ella en la cumbre de su carrera artística decide abandonar su profesión y consagrarse a la vida de matrimonio. Tuvieron dos hijos, Joao y Johanna Fátima. En 1997 le fue diagnosticado un cáncer. Lamentablemente falleció el lunes 28 de enero de 2002 a las 9 de la mañana en la clínica La Floresta, a los 50 años de edad. Su último deseo fue que la noticia de su fallecimiento se diera a conocer a los medios de comunicación una vez concluido el acto del sepelio. El pesar se apoderó del ambiente artístico tras conocerse el fallecimiento. Sus restos descansan ahora en el cementerio de La Guayerita, en la zona este de Caracas, Venezuela. Numerosos fans panameños han circulado por internet su pesar, por la que llamaban la mayor de las amazonas, y algunos muestran su asombro, pues hasta el momento desconocían esta nefasta información. La desaparecida actriz representó a su país en Miss International en 1973. Además, resultó también primera finalista del reinado internacional del café en 1974. Su última aparición en televisión fue en la novela El sol sale para todos. Aunque la actriz estaba retirada desde 1986 de la actividad artística, profundas manifestaciones de dolor comenzaron apenas se conoció la noticia, sobre todo porque la actriz se caracterizó por ser una gran compañera en escena y buena amiga de sus compañeros de reparto. Gracias por escuchar la historia de la vida de Hilda Carrero. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.